Gracias. 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 Senator Lieberman, we are honored to have you here with us. Gracias. 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 Salom le kula. I need to be able to speak English because I would really like for Joy and Adasa to hear what I have to say. First of all, I'm very excited to have you here. It's the first big conference that we're doing in this museum. And I will not talk about Shabbat because I think Ruth gave us a very big lecture about that. Thank you for that. And I will not mention everyone who is in the audience. Thank you for that, too. And I will talk about Joe Lieberman, Senator Joe Lieberman and Adasa. First of all, I have to mention that we are honored to have him as a family friend for many years. It goes generations in our family. Second, even more, we are honored that Joe is an honorary chair of the ANO, of the place where you are currently in. And I think the reason that, and there are two reasons for that. The story that the museum is telling, and I hope you'll have a chance not only to be at the conference and enjoy the impressive program that you've created, Ruth, is that we wanted to tell the story of the unity of the Jewish people. Much like you use the platform of Shabbat, Ruth. We wanted to tell the story how the Jewish people can be so different and be together and how they can be happy about it. Also, we want to make sure that the younger generation of Jews feels pride and they feel that being part of this amazing network of Jewish people is something that is a privilege. And so there is no better role model than Joe for that. I don't think there is another person really who represents the success on any level, on the personal level, on the family level. Adasa is definitely a big present in your life. And I also think that what Joe represents, with all of that, with all that he achieved in his political life, he never forgot that he is Jewish. He never forgot his roots. He knew that he is standing on the foundation that is who he is. And I think if I could teach my children to be that proud and that Jewish and that open-minded, I'll be very, very, very happy as a mother. So, I'm very glad that you are here, Joe. Senator Lieberman, I'm sorry. I have to be more formal sometimes. I'm very happy to have you here. I'm impressed at the event that is around. This is how you write a book to start a conversation, not only to write a book. I think that tomorrow will be quite amazing and I also hope that all of you will have a chance again, not only to visit the conference hall of the museum, but also to visit the museum and to find something about yourselves. Thank you. Thank you very much. y Bueno, para la última vez, la última vez, bueno, para la segunda vez, el Padre de Salom es un saludo de la ciudad de San Juan de la Comunidad. ¿Qué es lo que nos ayudó a la semana de la semana de la camina de la ciudad de San Juan? ¿Qué es lo que nos quedó en la semana de la ciudad? ¿O es lo que nos quedó en la ciudad? ¿O no? Bueno, si es lo que nos quedó en la palabra de Salom se hacía un saludo a la música de la Shabbat, un saludo que se hallo que nos hacía en la ciudad de la ciudad de la ciudad, y además aún no es política, pero no es posible que sea el camino. Obviamente, las personas no dicen que no decidieron. Pero cuando uno se trata de la建ud, así también se trata de la gente que no se trata de la gente. Que no se trata de la gente, sino que no se trata de la gente. Cuando todo el diálogo se despegó en la semana, ¿qué te ha hecho? ¿Qué te hacen? 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 En el año 38 de la ciudad, en la ciudad, me interpareció. que me dispuso a los resultados de la sociedad de la sociedad. Pero más de todo, por tres años como profesor, para ver cómo la seguridad del país ha creado más altamente con el personal social y más altamente con la un personal social social. El Estado de Israel ha estado en contacto de la seguridad del país. No es en支ión, no es en consecuencia del resultado y la información, pero aún más altamente en la comunidad social, donde en realidad la seguridad del país debería tener una gran gran cantidad. Cuando nos demandamos a la justicia frente a la seguridad de la seguridad, a la seguridad de nuestro seguridad, con la seguridad y la izquierda o la izquierda, con los planes que nos encontramos en la cava de la guerra, y nos preocupan en las medidas políticas, y las trabajadoras y las edificaciones. Para nos asegurarnos de que todos queremos la mejor de la seguridad de la República de Israel, también en la cual en la calpia nos metimos un otro lugar. Como presidente, veímos a mí, ¿Qué es lo que se ha dicho? 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 por todo el día, y me voy a decirle a mi la ley, y yo me voy a decirle a mi personalidad, que nos ayudamos a ayer y ayer y ayer, para ayudarnos a hacer el mensaje de la Shabbat de la noche. Y así, yo estoy agradeciendo a la Reina de la República de Israel. El Señor David, le asistiré a la palabra. Gracias, Señor. Gracias por ver el video. En el día 6, un grupo de escenas de 4-4-3 que llevó a Jerusalén para eliminar los hombres que se descanan en el camino, porque la ciudad se descanaba el camino a Jerusalén, y para que se descanse a encontrar un lugar para levantar el Shabbat en la ciudad de Maudíin. Y era muy emocionante, muy especial. Los otros, los otros, los otros, primero que se descanse. No podíamos habernos, no podíamos decirles, sino que nos quedamos. Todos nos quedamos en el camino, nos quedamos en el camino, entonces nos quedamos, nos quedamos. Vamos a irnos, nos quedamos, un poco después de que se descanse y se descanse y llegue. En el día 6, también me conecté todo el tiempo con el Consejo de la República, que se te ame todo el tiempo, áreas de la iglesia, que eran muy fuertes. Y a través de todo el camino, eran áreas normales en el país, que no había habido en suerte. Era el día 6, en particular, la aeropucia se acercó hasta la hora que podía salir en el día 6, antes de la semana, para llegar a Tel Aviv y hacerse la gente allí. Y yo estoy en contacto con ellos, también con el presidente de la memoria, también con la comunidad de la Comunidad de la Comunidad de Israel. Nosotros estamos hablando todo el tiempo y yo les dije a ellos en la semana que en la semana de la semana, voy a llevar la celulación a ti. Si hay que hacer cualquier cosa, entonces se descanse. Si hay que hacer, entonces les aseguro. Gracias por ver el video. Y ya era celulare. ¿Podemos quedarnos con el celular? ¿Podemos quedarnos con todos los demás? Pero en la Seixi de los dos, también los abatarios ya se agarraron. ¿Vamos a ponerlo? ¿Por qué? Hablamos con los dos hijos, uno de los demás, uno de los dos. ¿Cuándo estamos quedando en el espacio en el espacio? ¿Va? 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 Esto era un día y un día que nos quedamos en un día y nos quedamos juntos juntos y con la naranía. Y yo quería... Y yo quería decirle a través de la radio y le decirle, Adoni, te decirle, chabal me si era para ti car, pero no es tan rara. Entonces, ¿y asististeis y discutisteis? ¿Hazgasteis un día con el otro? ¿Haclasteis un mía? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Para vez discutisteis con los niños y no con el mensaje? ¿Portómalo se siente? ¿Portómalo? ¿Portómalo? ¿Por qué? ¿Portómalo? 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 ¡Portómalo! El primer día de la vida de los judíos, el primer día de la vida de los judíos. El primer día de la vida de los judíos. al mundo, como se le llamaba el sénato Líberman y es posible para cada uno para empezar y para ver en los ojos uno hacia el otro porque nosotros estamos aquí en el Estado de Israel para hablar uno sobre el otro y nosotros nos indicamos para hablar uno con el otro el Shabbat nos presenta a nosotros porque con todo el honor de la tecnología pero el depósito no se genera al mundo porque hay al menos una una que tiene una vida de su vida que tiene que hacer un libro y no un mensaje entonces el depósito continúa nos sigamos a escuchar nos sigamos a hacer a nosotros y el encuentro de la familia de la Shabbat no es no es para no y este plan de la Shabbat no es para no que le llamé a la Shabbat yo le llamé a Bishkika ¿Qué es lo que se escuchó? ¡Gracias por ver el video! 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 El Espíritu de la Iglesia como se ha olvidado, el sábado es el padre del pueblo de Israel. El primer día, el segundo día, el segundo día, el segundo día, el segundo día, el tercer día, el sexto día, el sábado con el pueblo de Israel. El segundo día, el segundo día, el segundo día, el segundo día. Entonces, yo recuerdo con el segundo día, y le recuerdo con el segundo día, le recuerdo con el segundo día. Entonces, yo recuerdo que para ti, le recuerdo de ti que la justicia, porque nosotros nos quedan como un conjunto del pueblo de la gente. Gáguenme sobre esto. Es cierto que el sábado ya no era muy bien como se estaba Dice, Rony, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Hoy es 5 días en el sábado, 5 días en el trabajo Pero hay una respuesta tecnológica Hay aquí algo más grande El Señor se convirtió en el Señor Y dice que el rey, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Y por tanto, si te diría que ahora si el pamoille era un mensaje en el año de la tarde, la tarde, la tarde, la tarde, y la tarde, y la tarde, la tarde, y la tarde, y la tarde, la tarde, la tarde, la tarde, la tarde. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué es un tóquen? ¿qué le dar a este día? El día de hoy. 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 El día. El día de hoy. El día de hoy. El día de hoy. El día. 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 Out of 435 members of Congress to stop the funding for Iron Dome. So that should tell us that right now, thank God, there continues to be strong bipartisan support in Congress for a strong U.S.-Israeli relationship. But the voices of these nine are more stridently opposed to Israel than ever before in Congress. And I fear that they represent a rising group within the Democratic Party and perhaps among younger people in the country. And I think what should the Israeli government do? I think the Israeli government, all of us who care about the U.S.-Israeli relationship in the United States, should respond to everything this small group of left-wing Democrats says. But the Israeli government should try to get them to come over here. And any time any leader of the Israeli government or a member of the Knesset is in Washington, they should ask to sit down with Ocasio-Cortez and the others because they are acting on false premises. And, you know, they're taking what I would describe in simple terms as a classic European left-wing socialist view of the world. And it's wrong. I mean, to call Israel a colonial power, Israel is an anti-colonial power. Israel was founded as part of the wave of national self-liberation movements in the late 40s after the Second World War. To say that Israel is, God forbid, a racist country, I say to people in the U.S., by American definition, more than half the people of Israel would be called people of color. So give me a break, I guess is what I'm saying. And we have to confront this because if we don't and Israel doesn't, it will spread. So I hope that's what happens. So I've been told we're running out of time, but we haven't even mentioned your book yet. So I want to give you a chance to just tell us briefly what inspired you to write a book about Shabbat. Yeah, I mean, in a way it was fate that I turned out, as I said earlier, to be the first elected official who observed Shabbat. And a lot of people ask me questions about it. What do you do? And, of course, the most frequent question was, how can you possibly be a U.S. senator and observe your Sabbath? And my answer, sort of paraphrasing, was, I don't know how I could be a U.S. senator and not observe Shabbat. And because of all the way it centers me, it gives me a time away from everything else. So I wrote the book, in part, to answer those questions people had. Because I thought I had been put by fate, by hashkach, whatever, in this position, and I had a responsibility to answer the questions. But I must say that I also had another feeling, which was that I love Shabbat. It just is the foundation point of my life, my family, all the rest. And I do feel, to pick up the term that has been used earlier, that Shabbat is a gift that, as it says in the Talmud, that Hashem gave Moshe to give to the rest of us. And I wanted to try, in my own non-rabbinical way, to do a little kirov work and see if I could encourage more people to begin to observe some parts of Shabbat. So that's why I wrote the book. And it got a wonderful response in the U.S. from Jews and non-Jews. I actually ended up feeling that, you know, I've been blessed to have the opportunity to do a lot of important things in my life. But I ended up enacting legislation, etc., etc. But I ended up feeling, and I feel it today, that writing this little book about Shabbat may be one of the most significant things. It is one of the most significant things to me that I did in my life. So, you know, that was 2013 when the book appeared. Last year, as they say, out of the blue, Min HaShemayim, Ruth calls me and says, Shabbat Unplugged wants to publish your book in Hebrew. Wow. I couldn't, you know, I was. So this now gives me a chance to bring my goal of a little Kiruv to Eretz Yisrael. Wow. So I was very excited about it. And then, frankly, I didn't know anything about Shabbat Unplugged or Shireem or Ruth. And I've learned in the last two or three weeks that when this lady has a goal, she's going to realize it. And I'm very proud to be part of this. And I really believe that just as somebody said, maybe it was Ruth, that when you look back in the period after the destruction of the Second Temple, from exile in Babylon, Ezra and Nehemiah decided that without sustaining the religious identity of the Jewish people, without the Beit Mekdash, there would be no Jewish nation. So they required the public reading of the Torah. They started the whole halachic process. And, you know, I think it can honestly be said that two institutions they created, the synagogue, the Beit Knesset, the Shul, and Shabbat really carried, sustained the Jewish people through almost 2,000 years of exile until we were able, through the courage of so many here, to reestablish the state as a sovereign nation in this land. And I think it's a very exciting and inspiring idea since Shabbat played such a critical role in keeping Am Yisrael alive for all those years, that now that the land is here, the nation is here, that we try to use Shabbat to unite the Jewish people here in Israel and hopefully outside. So that's why I wrote the book. That's why I'm so thrilled it's being published in Hebrew. And none of us, including Ruth, as confident as she is, think this is going to happen overnight. But it's a journey worth making with a destination that is remarkably attractive. So that's why I'm so glad to be here tonight. Thank you. Thank you, Senator Lieberman. Thank you. Thank you very much. Thank you. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.